hola qué tal chicos un nuevo vídeo para nuestro canal en esta sección de los tips vamos algo muy rápido chicos cómo sacar la bomba de vacío de la impresora WF7010 vamos a sacar este tornillo obviamente ya la hemos desarmado recuerden sacamos este otro tornillo sacamos acá sacamos el encoder aquí lo dejamos por aquí puesto subimos esto chicos sacamos este tornillo que está acá esto es sumamente fácil sacamos este tornillo fíjense acá está uno y entonces chicos ella va a salir ya hemos sacado de aquí atrás ya hemos sacado de aquí atrás la manguerita fíjense sacamos acá esto vamos a levantarlo así y vieron el movimiento sacamos acá y listo chicos ya hemos sacado la bomba de vacío de nuestro modelo de impresora así que chau chau suscríbanse para volver a introducir lo meten así igualito hacia adentro y listo chau chau le dices yo yo los la la